¿Qué pasa con la vacuna de la gripe? Empezamos temprano este año con la vacuna de la gripe y bueno, la respuesta por ahora parece excelente. El ministerio adquirió 600.000 dosis y apuesta a una oportuna inmunización. El año pasado se suministró el 95%. La vacuna está recomendada especialmente para embarazadas, mujeres en los primeros seis meses de posparto, personal de salud, entre ellos estudiantes y acompañantes de pacientes, niños de seis meses a cuatro años, mayores de cinco con enfermedades crónicas, mayores de 65, bomberos, policías, militares, personal de avícolas y criaderos de aves de corral. El ministerio especifica que está contraindicada en menores de seis meses, alérgicos al huevo y algunos de los componentes de la vacuna. El ministro interino consultado sobre los grupos antivacunas sostuvo que son un porcentaje muy bajo. Yo lo he dicho en muchos términos con una frase que utilizaba Einstein. Todos somos ignorantes, algunos sabemos alguna cosa. Bueno, los que son antivacunas son ignorantes de los beneficios de la vacuna, no lo pueden entender y no es cierto que den fértil. A ver, todas las actividades médicas, cualquiera sea ella, puede tener un efecto adverso. Las vacunas también, pero las vacunas han salvado millones de niños desde que se han incorporado a la historia de la humanidad y discutirlas es como discutir que mañana a las siete de la mañana sale el sol.